Y nada, el balance que hacemos es muy positivo, llevando 7 competidores y trayendo 6 medallas en forma y en combate. Y bueno, una participación mía cerca, tuve cerca, pero bueno, los resultados no se dieron. Y después, bueno, felicitar a los chicos, a mis compañeros, por el logro que lograron ellos allá en tierra brasileña. Y nada, más de 1.500 competidores. La verdad que un balance muy positivo, una experiencia única para todos. Y nada, muy contentos todos. ¿Habían tenido la oportunidad de participar en algún campeonato de estas características? Internacionalmente no. Estuvimos en Rosario, en San Luis, en Buenos Aires más de 11 veces, a nivel zonal también, muchas veces, y siempre logrando logros positivos. El recibimiento habla a las claras la magnitud que tuvo este evento y los resultados que consiguieron ustedes. También lo sorprendió en la charla con que él tenía conocimientos de la disciplina, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener contacto con él y nos había contado, sí, que había hecho taekwondo, su juventud. Y la verdad que sí, que esté en el tema es muy bueno, así sigue apoyando al taekwondo local. ¿Cómo continúa el calendario 2018 en los compromisos que tienen ustedes próximamente? Y ahora el 10 de junio tenemos un compromiso en Buenos Aires, donde se hace un torneo grande también. Y después seguir, seguir me a me, tenemos compromiso en Buenos Aires y en la zona. Y el año que viene, 2019, nos espera Chile. Gran participación de los taekwondistas locales, no solamente de la Escuela de Instituto Marcial, sino en conjunto la ciudad se ve muy bien representada, también teniendo 12 representantes en el próximo mundial que se va a realizar este año aquí en Argentina. Sí, la verdad que estamos poniendo la ciudad en un punto muy importante en el país. Y nada, desearles suelto a los chicos que van al Mundial de la Tecnópolis y bueno, nosotros esperando ahora, preparándonos para lo que resta el año y ya pensar en el 2019 en Chile. Bueno, me encanta primero que nos representen. Felicitaciones por el esfuerzo de ustedes, por llevar el disco para todos lados. No, no hay que seguir adelante. Nada, de ustedes.